El viejito de ochenta años y la morena de quince ¿Para dónde irán este par de globos? Yo me voy a pistearlos Viejito, viejito de ochenta años ¿Ya pa' qué perseguirse a esa mujer? Comer de, comer de eso tía hace daño Y además, viejito ya no podés Pensaba darle cien pesos para con ella salir Si es que quieres comer de eso, con ganas vas a morir Viejito, tembloroso de ochenta años y comes Te vas a desbaratar, don Moisés Puedes luchar la semana y no podrás Ni aunque luches todo el mes Persigue la quinceañera sabiendo que no podés Ya no mueves la cadera por mucho que le bregues No vaya jabón y agua pa' la diecisiete El viejito se volvió a desmayar Esto es pa' bañarlo Viejito, mujeriego de ochenta años Vos sabés que nada puedes hacer Con las arrugas que tienes Ya ni cosquillas haces Mejor guarda los cien pesos Y andate viejo a dormir Que con esa quinceañera Nada vas a conseguir Viejito, viejito de ochenta años No insistas Viejito no seas porfiao Tres veces, tres veces has intentao Y tres veces, tres veces te has desmayao Ya perdiste una semana Viejo, no pierdas el mes Ya no eres capaz, viejito Ni al derecho, ni al revés Ya se te, ya se te cayó Viejito se te cayó Ya se te cayó hasta el pelo Yo lo sé Quedaste con ganas viejo Y la morena se te fue Pensaba en darle cien pesos Para con ella salir Pensabas tú comer de eso Con ganas vas a morir